Muy buenas amigas de suscriptores y bienvenido a un nuevo video Pues tenía mucho que no grababa en el teléfono, pues te voy a decir la verdad Tenía mucho que no subía Monster Legends, por ende, ni siquiera estaba entrando Y así que, uuuh, madre mía, miren como me sacaron del equipo Pues normalito, ¿no? Es normal, muy pero muy entendible No voy a decir, bueno, un equipo que... Que no sé, que sea para mí, pues no pasa nada Pero bueno, no estoy entrando mucho al Monster Legends, como ven Y nada, estamos por aquí para traer un videíto Pues yo no ni siquiera sé hablar, me cago en todo Es que soy un desastre ya, soy un desastre Ya no sé expresarme como antes, pues madre mía, Willy, están cambiando las cosas Me cago en todo A ver, si gano un combatito, va a haber un monstruo nuevo en el PvP Pues yo creo que no ¿Verdad que no? Yo creo que no, yo creo que sigue el mismo gilipollas Vamos a ver, déjame ganarlo de una forma bastante rápida, sencilla y para toda la familia A ver si no me equivoco, era así Este, pues no me gustaba, ya, me cago en todo Recuperaciones activadas para todos y como sea me golpeó la rata Es interesante eso Pues nada, me equivoqué de ataque era este que quería hacer Madre mía, ya comenzaron los fail, ¿no? Comenzaron los fail, carajo Madre mía, le hago este aquí y el otro a la punta de la... Madre mía, es que soy muy corrupto, chicos Es que soy muy corrupto Yo creo que ninguno de ustedes me extrañaron Pero bueno, aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, sacando la cara Claro que sí, claro que sí Y yo creo que con este ataque ya es bastante suficiente para matar a todos Hostia, viene el gilipollas Pues nada, te doy una hostia y tomar por culo, tío Eh, nada Vamos a ver ¿Es el mismo gilipollas de siempre o...? A ver Hostia, es otro Hostia Pero bueno, pero es que ni sabía, ¿eh? Es que ni sabía Pero bueno, Willy, pero bueno, Willy Pero madre mía Pero madre mía ¿Y este tío qué es? Este tío se ve bastante interesante Se ve intrigante Se ve como si fuera un detective El gilipollas Hostia, sí, se ve intrigante Eso me llama la atención Eso... Eso es sospechoso Y nada, chicos Solamente quería comentarles eso Que tenía muchísimo cuando entraba el Monster Legends Pues el pase sigue igualito En 16 días Sin mentirles Tenía Sin entrar ni siquiera recoger un poco de oro Espera Que tengo un calor de puta madre Sin entrar ni siquiera recoger Un granito de oro Tenía yo Dios Cerca De 10 9 días O sea Es normal que me saquen de la carrera Es que es Muy, pero muy normal Pero bueno, chicos Si quieren que me una A un equipo de ustedes Pues no importa cuál Pues tampoco soy bastante Hostia Que bonito Me encanta, eh Este monstruo me encanta Y este legión es del mal Pero bueno Hostia, que tiene los ojos rojos Madre mía Pero bonito Pero adorable Me cago en todo Pues nada Pues nada Pues si quieren que me una A uno de los equipos De ustedes Pues déjalo en los comentarios Y me uno en el próximo video Así que bueno No sé cuándo va a ser el próximo video Porque realmente Estoy como medio gilipollas Es lo que hay Estoy que subo un video Hoy Y tengo Dos o tres días Sin subir video Cuando antes Todos los días subía video Es que De verdad Me he desmotivado Muchísimo Youtube De nuevo Ya no me está monetizando Me está monetizando Ya no me está monetizando Y como sea Yo nunca he cobrado Un puto dentado De Youtube Madre mía Es que en vez de generar Estaba bajando Y es que madre mía Es que era súper complicado eso Pero bueno Ya dejando un poquito Lo más rollo Vamos a hacer Otro combatito ¿No? Entramos por aquí Y quiero sangre Sangre Pero este tipo Es como medio Medio rata Hmm Como los viejos tiempos El Lingwar El bombeta Que lo peta Que siempre estuvo Bastante bueneta Y Este Como los viejos tiempos ¿Por qué no? Pues yo creo que sería interesante Ganar probabilidad Está Muy complicado Me imagino yo No sé Si Bueno Estoy a copa bajita O sea que Que va a estar muy Muy fácil Pero bueno Un The Dream Peligrosísimo ahí Que madre mía No se le ve la cara Pero realmente Tiene una cara de guar Es lo que hay Hostia Madre mía Tiene un botoncito La tortuguita Hostia Va a estar complicado Esto Va a estar complicado Siendo sincero Y más con este equipo Que tengo Más con este equipo Que tengo Va a estar un poquito Huarte Pues nada Le doy así Me imagino que con el sangrado La tortuga muere O sea Si no es rata La tortuga muere La tortuga sí La tortuga está Muertísima Muerto Dios Esa tortuga toca huevos Ahora sí muerto Coño Tomar por culo The Dream Pues vamos a hacer La jugadinha La jugadinha Que se muera Por efecto Estado negativo Y Este no Mejor Mejor cargo Mejor cargo Así que perfecto Recuperaciones Esta rata Claro que sí Me pongo esto Eliminación De efecto negativo Y me van Ok Hostia Que tengo efecto negativo Todavía Pero bueno Pero bueno Pero bueno Te doy una hostia Pues nada No fue suficiente Pues te doy otra Pues es lo que hay Chicos Y nada pues Yo creo que es el final Del video Subir videos cortitos Subir videos Bastante bien comentados Según mi opinión No soy el más crack De la vida Pero bueno Tampoco soy el más Parguela Así que Good Good Espero que les gustó El video Si así Puedes Que siempre Siempre Se agradece Suscríbete Si no estás Activa la campanita Que subo video Una o dos veces A la semana Últimamente No te voy a mentir Ahora sí chicos Nos vemos En la próxima Chao No te voy a mentir